Hoy, feliz día de la madre. Este día la recordamos a las madres en general. Quiero recordar a mi madre, que fue una mujer ejemplar. Siempre escuchaba mis problemas, me brindaba buenos consejos, me entregaba siempre su mano y desaparecían mis miedos. Se levantaba de madrugada para amasar y cocinar el pan. Eso lo era recién horneado en mis recuerdos a un stand. Nos preparaba el mate cocido, desayunen antes de estudiar, y los fideos bien caseritos los domingos para almorzar. Cuando rallaba las manzanas, porque tiene muchos nutrientes, tiene vitaminas y proteínas para que crezcan sanos y fuertes. La verdura que detestaba, la picaba y con un puré mezclaba. De esa forma la camuflaba y su comida me alimentaba. Tengo recuerdos de mi madre, que nunca los voy a olvidar. Están presentes en mi mente, de allí afloran constantemente. Aquellos que aún la conservan, que la aprendan a valorar. Porque el día que ella se marche, de seguro la van a estrenar.